Hola, hola, acá nuevamente para poder resolver este ejercicio Dice, después de resolver la ecuación, me da esta ecuación El valor numérico de 2X es y me da opciones de respuesta Lo que vamos a hacer es encontrar cuánto vale X Y ese valor de X vamos a reemplazar acá en el ejercicio correspondiente Para poder encontrar el valor numérico o pedido Entonces, la única o la forma más rápida de poder eliminar los denominadores de esta ecuación Es multiplicarlo a todo esto por el común denominador El común denominador de 4 y de 6 sería el número 12 Lo pueden encontrar descomponiendo en sus factores primos Mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, mitad de 2 es 1 El 3 no se puede, tercia es 1 y se multiplica 2 por 2 es 4, por 3 y obtenemos el número 12 12 dividimos entre 4, me queda 3 Entonces, a toda esta expresión lo multiplicamos por 3 12 dividido entre 6, me queda 2 A toda esta expresión lo multiplicamos por 2 Y acá, 12 entre 1, 12 por 1 sería 12 Posteriormente, el 3 multiplicamos a cada término Y lo mismo con el menos 2, 3 por X, 3X 3 por 4 es 12 Menos 2 por X, menos 2X, menos 2 por más 2, menos por menos da más O perdón, menos por más menos, 2 por 2 es 4 Y tenemos el 12 Posteriormente, nos quedamos con X en el lado izquierdo Y todos los números los llevamos al lado derecho Porque es una ecuación de primer grado Despejamos directamente el valor de X 3X menos 2X, obtenemos X 12 menos 2 es 0 Y me queda 4 Entonces, el valor de X es 4 Pero la pregunta dice, ¿cuánto vale 2X? 2X sería 2 por el valor de X, que es 4 Y 2 por 4 sería 8 Mi respuesta entonces sería el número 8 Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Santiago Velázquez, Santa Cruz, Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!